Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien Mi corazón lo tienes tú también Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener ni odiar Y te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien Mi corazón lo tienes tú también Creo estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo de amar Y te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Creo estar soñando cuando tú me besas así Suavito, suavito Si te miro bien, no me puedo contener yo de amar Y te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor, no me dejes